Las noticias no paran y ya está aquí Game News para ponerte al día. Comenzamos nuestro noticiario con una noticia llena de polémica, y es que el estreno de Call of Duty Modern Warfare Remastered para PC ha dado mucho de qué hablar. Los jugadores han dejado ver su descontento en Steam a través de valoraciones negativas. Las razones de este descontento son debidas al lanzamiento tardío del juego. En su plataforma, los continuos problemas en el modo online en forma de lag y caídas de frames, y sobre todo el acceso al pack de mapas Variety Map en forma de pago solo para esta plataforma. De momento, Activision, la creadora del videojuego, no se ha pronunciado al respecto. Continuamos con noticias más agradables. El nuevo título de Dragon Quest XI ha sido todo un éxito en su tierra natal. Llegando a vender hasta 2 millones de copias el día de su salida. A pesar del reciente lanzamiento, los jugadores ya se han topado con una de las grandes sorpresas que incluye este título. El juego desbloqueará el primer Dragon Quest de la saga al completar la aventura principal. Esta recompensa se encuentra tanto en la versión de PlayStation 4 como en la de Nintendo 3DS. Por el momento, este contenido solo está disponible en la versión japonesa. Square Enix no ha confirmado si saldrá este extra en la versión occidental. Netflix trae buenas noticias y es que tras el éxito de la serie inspirada en Castlevania, la desarrolladora de contenidos ha anunciado que creará un remake de Los Caballeros del Zodíaco. Esta nueva serie contará con 12 episodios en su primera temporada, con una duración de 30 minutos cada uno. Y centrará su trama en los hechos narrados durante el primer arco argumental de la serie original. El director japonés Yoshiharu Asino será el encargado de dirigir este proyecto, el cual aún no tiene fecha de estreno. Terminamos las Game News de hoy con una noticia bastante peculiar. La desarrolladora de The Projects ha anunciado su colaboración con la editorial Dark House Comics para lanzar al mercado The Witcher Adult Coloring Book, un libro de ilustraciones del brujo más conocido de los videojuegos. Numerosos estudios han afirmado que esta práctica ayuda a liberar el estrés y la ansiedad en los adultos. Los fans podrán beneficiarse de esto el próximo 1 de noviembre a la salida del libro, el cual tendrá un precio de 14,99 dólares. ¿Preparados para dar color a las escenas más famosas de la saga? Todo lo bueno acaba, pero mañana regresamos con más Game News para poneros al día con las noticias más interesantes de los videojuegos. Recordad apoyarnos con vuestro like y comentarios.